Tal como estaba programado, Luis Miguel se presentó con todo éxito en la explanada de la Feria Nayarit 2013, resultando todo un éxito ante los miles y miles de personas que se hicieron presentes. El concierto inició poco después de las 10 de la noche, ante un público entregado con la emoción de ver a El Sol totalmente en vivo, en una presentación totalmente gratuita, donde presentó sus grandes éxitos. Luis Miguel, en su magno concierto, hizo vibrar de emoción a los presentes, los que no llenaban las dos terceras partes de la explanada. ¡Vamos a explorar los deseos en tu cual gritar! ¡Abre las alas, vamos a encontrar ese lugar que nos hará soñar! ¡Oye, me vuelvo con intensidad! Es de señalar que al concierto no se presentó la audiencia que se esperaba, ya que la información oficial que manejaba el gobierno del estado, proyectaba una asistencia de alrededor de 100 mil personas. Aún así, con una explanada no llena como se esperaba, el concierto de gran calidad, entregado por Luis Miguel, fue todo un éxito. ¡Bella, bella! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Hasta el final!